Buenos días damas y caballeros vamos a intentar conseguir la skin de Harley Quinn que está bastante chula Vamos a tener que conseguir 2000 pavos para comprarla Vamos a echarle unas partiditas A ver de donde se empieza Vamos a jugar Buscando partida Empezamos Tenemos que ganar esa pasta si queremos conseguir la skin Para luego desbloquear los retos Es una nueva serie que se trae al canal para conseguir esta skin No sé quiénes son los enemigos eh? Comenzamos La banca de la cabriera De un lado es un lado Comenzamos Y no muere Vaya Vamos a trinquear todo lo que ponemos No se ni para que sirve Ya ha empezado la partidita Al ataque muchachos Saltamos, ¿no? Vamos a dirigirnos a esa ciudad Que está como podrida Radiactiva No tenemos Nosotros tenemos No hay No hay Bien Está nueva Trinca, trinca, trinca Trincando todo lo que se pueda Primera baja Segunda baja Interesante Estoy esperando los tiradores, viéndola Vienen a cazarme La munición Interesante ¿Qué es eso? Voy a pescar para ir a una caña a pescar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver si nos esconden más Ahora ¿Qué es eso? 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 No, no, no Vienen una por mí ¿Qué pasa? No sé dónde esconderme Voy a ver si me escondo No se han matado He quedado en nivel 18 No está mal Va a ser la primera partida Pues hasta aquí todos chicos Primer paso para conseguir la skin Peleando a muerte Sí, 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 sí Dos objetos conseguidos Muy buena Pues hasta aquí todos chicos Hasta la próxima